que tal amigos de mundohispánico.com soy Elidita Yazo y me acompaña mi compañero Alfredo Suárez y juntos vamos a llevarles toda la información acerca de la recién declarada pandemia global coronavirus o COVID-19 que tiene pues a toda la comunidad en alerta. Así es Eli, saludos y saludos a toda la audiencia de Mundo Hispánico. El día de ayer en horas del mediodía vamos a hacer un poquito un breve recuento de los últimos acontecimientos. El día de ayer fue declarada por parte de la Organización Mundial de la Salud al coronavirus como pandemia. Esto trajo consigo declaraciones de los principales mandatarios a nivel mundial tomando las medidas necesarias para de una u otra forma sopesar y tratar de que este virus no se expanda en sus diferentes países. En horas de la noche del día de ayer el presidente Donald Trump ofrecía una rueda de prensa en la cual anunciaba algunas medidas que van a afectar o que tomaría para tratar de una u otra forma de parar un poco la propagación del coronavirus aquí en los Estados Unidos. Efectivamente Trump indicó que las restricciones no aplicarán para el Reino Unido y que Estados Unidos monitorearía la situación para determinar si los viajes pueden reanudarse antes de lo previsto que son 30 días para todos los países de Europa excepto el Reino Unido. También dijo que instruyó a las agencias a proporcionar ayuda financiera que no especificó para trabajadores que están enfermos en cuarentena o cuidando a otras personas debido al coronavirus y también pidió al Congreso medidas para extender esta ayuda. Así es, entonces una de las principales medidas y la más importante que tomó el presidente Trump fue la suspensión por 30 días a partir de este viernes de todos los viajes provenientes de Europa y los viajes que salgan de Estados Unidos hacia la Unión Europea. Nosotros tenemos nuestros corresponsales en varios países de Europa. Está nuestra compañera Eliana en Inglaterra, David Contreras también está en, perdón, Eliana en España, David Contreras en Inglaterra y nos traen un reporte acerca de todo lo que está sucediendo y la situación que se vive a esta hora de la tarde, 5.36 minutos en estos países. Veamos. Gracias por el contacto, amigos. En este momento me encuentro en Madrid, la capital de España y el principal foco de coronavirus en el país. Hasta el momento hay 1.388 contagiados y 38 fallecidos. Ante esta cifra, las autoridades han decidido tomar medidas excepcionales para evitar la propagación del virus, como lo son el cierre de universidades, escuelas y cualquier evento público. Los madrileños se han visto preocupados ante lo que puede ser una cuarentena inminente, a pesar de que las autoridades no lo han adelantado. El desabastecimiento de papel sanitario, mascarillas y gel antibacterial se ha visto presente durante varios días. Las autoridades, sin embargo, instan a toda la población a mantener la calma y mantenerse en su casa la mayor parte del tiempo posible. Vamos a darle el pase a nuestro compañero David Contreras, quien se encuentra en Inglaterra. Informo para ustedes, Eliana Suárez. Hola amigos de Mundo Hispánico, les saluda David Contreras desde la ciudad de Leicester en Inglaterra. Hasta este jueves 12 de marzo se han registrado 590 casos confirmados de coronavirus en Reino Unido y 10 muertes. De acuerdo con el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido, Inglaterra registra el mayor número de casos confirmados hasta el momento, al presentar 491. Le sigue Escocia con 60 casos confirmados, Irlanda del Norte con 20 y Gales con 19. En todos los comercios de Inglaterra se han agotado los antibacteriales, según han reseñado diversos medios locales. Y la venta de otros productos como jabones, alcohol y papel sanitario se ha restringido a solo dos unidades por persona, algo que hemos podido constatar de primera mano. En el ámbito futbolístico, el coronavirus también ha tenido cierta incidencia luego de que tres jugadores de Leicester, equipo que participa en la primera división del fútbol de inglés, decidieran autoaislarse tras presentar síntomas de la enfermedad. Sin embargo, la Liga Inglesa hasta este momento no ha suspendido sus actividades por completo, como sí lo anunciaron las ligas de Italia y España, entre otras. Este es el reporte que tenemos desde la ciudad de Leicester en Inglaterra, un día después de que la Organización Mundial de la Salud designara al coronavirus como pandemia, y de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera suspender los viajes a su país desde 26 naciones europeas, salvo el Reino Unido e Irlanda. Adelante, estudio. Bien, muchísimas gracias a nuestros compañeros Eliana Suárez y David Contreras desde Inglaterra y España, respectivamente. Danos un reporte acerca de la situación que se está viviendo en estos países. David hacía acotación de algo muy importante y es la suspensión de algunos partidos de fútbol de la Liga Inglesa. Aquí en los Estados Unidos, luego del anuncio por parte del presidente Trump, las diferentes asociaciones, en este caso NBA, se pronunció, fue la primera liga en pronunciarse de suspender los partidos debido a un caso de uno de los jugadores del Utah Jazz, que se encontraba o salió positivo en cuanto a coronavirus. Se esperaba la reacción por parte de las otras ligas. Ya la MLS suspendió también por 30 días todo tipo de partidos de fútbol. La CONCACAF, Liga de Campeones, que se está en estos momentos en jornadas, también fue suspendida. La Liga Española de Fútbol suspendió el día de hoy todas las actividades. Es más, voy más allá, el Real Madrid se encuentra en cuarentena debido a que un jugador del equipo de básquet salió positivo por coronavirus. De igual forma, para este fin de semana se tenía previsto que se corriera la carrera, las 500 millas, aquí en la ciudad de Atlanta. La carrera sigue en pie, pero no va a contar con la presencia de los fanáticos. Y esto me llama mucho la atención, y lo comentábamos fuera del aire, Eli. Y es, la semana pasada hubo un partido de la Atlanta United, aquí en el primer partido en casa de la Atlanta United, y fue la décima asistencia más grande en toda la historia de la MLS, 69.301 fanáticos. Para ser exactos, se dieron vida en el Mercedes-Benz Estadio y la gente tranquila, como si nada. De hecho, hablaban también de que Estados Unidos, mientras en Europa y hasta en Latinoamérica ya habían cesado ciertas actividades y habían suspendido ciertos eventos, todavía en Estados Unidos no se había tomado una medida tan drástica a propósito de este brote, que ahora ya es considerado pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y uno de los países más afectados es Italia. Y a propósito también de eso, Italia suspendió todas las actividades deportivas hasta este 3 de abril debido a la pandemia. Italia estaba en cuarentena total. La crisis en ese país ha sido la más fuerte entre todos los países de Europa. Y nosotros tenemos a una persona que está justamente en Torino, al norte del país, con detalles de cómo se vive la situación a esta hora. Soy Vanessa Galloso, habito en Turín, la parte norte de Italia, específicamente en la región de Piemonte. Hoy es el primer día de cuarentena total aquí en Italia. Si bien en días anteriores habían exhortado a las personas a permanecer en casa, muchos de los locales y lugares públicos seguían abiertos. Sin embargo, a partir de el comunicado que emitió ayer el presidente del Consejo de Ministros, Giuseppe Conte, donde cerraba completamente cualquier actividad que no fuese de esencial importancia, como farmacias y supermercados. También algunas empresas del sector productivo. Hoy ha sido el primer día que puedo decir que he visto totalmente vacía a la ciudad. No sé si te puedo mostrarles acá un poco, ya es de noche aquí en Turín, pero esto es una plaza que está siempre llena de personas. Hasta el día de ayer había reuniones de gente joven, principalmente, que se encontraban acá. Sin embargo, hoy está completamente vacía. También tuve la oportunidad de ir a un supermercado y debo decir que está abastecido perfectamente, se encuentra de todo. El gobierno aseguró que seguiría así. Garantizan que serán continuamente abastecidos y que las personas no deben entrar en ningún tipo de pánico. Y la verdad, en ese aspecto, los italianos se han comportado muy bien. No han ido corriendo a los supermercados a vaciarlos, excepto alguno que otro específico caso, más que nada en la parte de Lombardía. Pero del resto, todo transcurre bastante tranquilo. Debo decir que hoy ha sido el día más tranquilo de todos. Esperemos que continúe así. Agradecemos a todas las personas que nos reportaron desde Europa, sabiendo lo difícil en la situación en la que se encuentran ahora mismo. Sin embargo, es una buena noticia dentro de todo saber que Italia, de alguna forma, se está recuperando de días muy críticos con noticias muy trágicas, definitivamente. Así es. Y vámonos a Norteamérica, específicamente en Estados Unidos, al sur de este país, en la Florida, donde se encuentra nuestro compañero Hanoi Martínez, que nos trae información de última hora. Y antes de darle el pase a Hanoi, poco a poco sigue creciendo el caso de contagiados de coronavirus aquí en los Estados Unidos. Ya la cifra se eleva a 1,523 personas y lamentablemente 40 de ellas han fallecido. Y a propósito de eso, para que usted tome todas las precauciones o si tiene alguna duda de todo lo referente o cómo prevenir el coronavirus, las medidas necesarias de higiene, ante todo, que debemos tomar al finalizar nuestra entrevista o este pequeño informativo que le tenemos. Vamos a tener inmediatamente al doctor Francisco Pastor en esta misma mesa para disipar cualquier duda que ustedes tengan en relación al coronavirus. Vamos con Hanoi Martínez desde la Florida. Hoy, amigos de Mundo Hispánico, un saludo desde la Florida, estado donde hasta el momento se han reportado 25 personas enfermas con el coronavirus y lamentablemente dos fallecimientos. Se trata de dos ancianos de más de 70 años quienes habían viajado recientemente al exterior y regresado enfermos y hospitalizados y lamentablemente fallecieron. Es por ello que el gobernador Ron DiSantis en días pasados declaró el estado de emergencia un poco, decía él, para coordinar acciones entre las agencias gubernamentales y privadas con el objetivo de combatir la incidencia del coronavirus. Dos preocupaciones aquí en el estado de la Florida es el impacto que pudiera tener la suspensión de los vuelos desde Europa en el turismo. Recuerden que la Florida es un estado netamente turístico que recibe más de 116 millones de turistas al año con dos puntos fundamentales. Los parques de Disney y Universal Studios en la ciudad de Orlando que reciben a millones de personas y hay comentarios de que podrían suspenderse las entradas a estos parques donde las aglomeraciones son comunes y el otro impacto está en los vuelos del principal aeropuerto del estado del aeropuerto internacional de Miami que recibe a poco más de 45 millones de turistas al año y que una suspensión de vuelos a Europa que comienza este viernes podría significativamente impactar en el aeropuerto así como otra suspensión relevante en el área y es la posibilidad de que los vuelos a y desde Cuba también sean suspendidos desde el aeropuerto internacional. Esta es la situación del llamado estado del sol 25 personas enfermas por el coronavirus, dos lamentablemente fallecidas y el estado de emergencia para todo este estado donde por supuesto la economía se va a ver impactada por el coronavirus. Soy Hanoi Martínez desde la Florida delante los estudios en atrás. Bien, gracias Hanoi quien nos trajo el reporte desde el estado de la Florida. Se está estudiando seriamente cerrar los diferentes parques en la ciudad de Orlando para de una u otra forma este tratar de que no se propague esta enfermedad. Ya se encuentra con nosotros en los estudios como ustedes pueden ver en pantalla el doctor Francisco Pastor a quien le le damos la más cordial bienvenida y ahora el saludo es así. Exactamente. Y por eso vamos a comenzar con ese saludo porque es una de las formas que ustedes deben a partir de ahora de saludarse o de prevenir estar saludando a las personas con la mano estrechando la no es mala educación sino que hay que tomar las precauciones necesarias y quisiera que nos hablaron al doctor un poco acerca de eso cómo hacemos para tratar o para prevenir un poco no ser tocado por el coronavirus. Bienvenido. Claro, muchísimas gracias y es importantísimo lo que acabas de mencionar. Hoy por hoy estamos conociendo día a día un poquito más de este virus que es un nuevo virus. Es de la familia de los virus corona pero es una vertiente nueva y hemos descubierto la información que nos que nos da el centro de prevención de enfermedades o el CDC por sus siglas en inglés pues que la medida más efectiva es el evitar el contagio la prevención y la medida más efectiva es el lavarse las manos. Lavarse las manos es lo primero que hay que hacer y según el CDC nos indica que hay que lavarse cada tres horas especialmente cuando entramos o salimos de un lugar si llegamos a casa hay que lavarnos las manos pero esa lavada de manos tiene que ser hecha con conciencia. El tiempo recomendable para que el jabón porque simplemente jabón no necesitamos echar más nada que jabón son 30 segundos no tenemos que lavarnos las manos alrededor de parte superior parte inferior entre los dedos si tenemos un anillo quitarlo lavarlo bien hasta las muñecas por el espacio de 30 segundos y después enjuagar. Entonces si nosotros podemos hacer eso vamos a avanzar grandemente en el combate a este virus. Bien ya comienzan a hacer algunas preguntas en Greily Díaz nos está escribiendo y yo también antes de darle cabida a las preguntas estamos entrando aquí en en los Estados Unidos ya en la época de primavera sabemos que viene el polen estamos estamos transmitiendo desde Atlanta una ciudad en la cual el clima estamos hoy bajo cero mañana estamos a 90 grados lluvia en la mañana nieve en la noche y es muy propenso que las personas de un se enfermen de que tengan alguna enfermedad de que su sistema inmunológico no se encuentra al 100 por ciento por las inclemencias del clima aquí en los Estados Unidos comienza la época del flu comienza la época de las alergias primaverales por el polen cómo diferenciar doctor el coronavirus el flu o es una simple alergia correcto es una pregunta excelente tenemos que poner un poquito en contexto este nuevo coronavirus aparece a finales de diciembre en China se desarrolla en enero en febrero que estamos en plena temporada de la influenza no entonces es como llover sobremojado tenemos ya una temporada de influenza donde hay gente que va a caer con la influenza indefectiblemente todos los años en Estados Unidos algo de 20 mil a 70 mil personas mueren por influenza entonces tenemos un una enfermedad viral que ya está de base que es la influenza aparte eso por los cambios de clima que presentan todas las ciudades hoy por hoy tenemos gente que se agripa le da una gripe o el virus de la gripe común y ahora tenemos encima de todo esto un coronavirus sería ideal poderte decir que de acuerdo a los a los guiamientos de del cdc hay una sintomatología sólo para el coronavirus no existe no existe una sola sintomatología porque lo que estamos aprendiendo es que el dolor de cabeza las fiebres el problema respiratorio y toda esa esa sensación de malestar general te la puede dar la influenza te la puede dar el coronavirus o te la puede dar una gripe común es un poquito difícil saber y es ahí donde se dificulta el trabajo y para lo que los expertos están trabajando para poder encontrar ese test definitivo que puede decirnos es efectivamente coronavirus y cuál de los tipos de coronavirus es como sé que tengo coronavirus si no puedo ir a uno al hospital dice azul celeste y es una de las recomendaciones también que nos da el cdc de no estar riendo a sitios como ancianatos a hospitales si no es necesario debido a que el virus en estos sitios está más más propenso excelente pregunta el guiamiento es el siguiente y es claro usted levante el teléfono y llama a una de las a su doctor o al proveedor primario con el que usted consulta a su clínica de confianza y ellos le van a guiar vamos a hacer una especie de triaje por teléfono y a partir de ahí le vamos a guiar entonces el doctor le va a decir señora yo pienso que de repente si tiene que acercarse usted porque presenta ciertos síntomas cardinales que son por ejemplo fiebres elevadas que son típicas con todos los virus presenta de repente problemas respiratorios eso ya nos indica que de repente si es un candidato y se alertaría al lugar donde ella va a ir para que la esperen listos para actuar otra pregunta doctor porque las personas mayores son las que más están falleciendo debido a este coronavirus claro eso no es atípico tampoco son las personas que el sistema inmunológico está un poquito más debilitado son lo que se llaman inmunosuprimidos y no sólo son personas mayores típicamente son las mayores pero si son pacientes por ejemplo que tienen enfermedades crónicas problemas renales inclusive nuestros diabéticos que por la misma enfermedad crónica pues presentan un sistema inmunológico que está entre comillas trabajando sobre tiempo y por ende no puede pues tomar otra enfermedad más y por eso son las que rápidamente desarrollan un cuarto cuadro de neumonía y pueden fallecer por aquí a mí que nos dice cierto que el coronavirus lo podemos controlar tomando té caliente llevando sol y caldos me encantaría decirte que sí pero lamentablemente no hay una cura definitiva puesto es un virus tiene que seguir un curso no existe una cura definitiva para el coronavirus doctor en el que ya hemos visto los diferentes protocolos que están tomando los diferentes gobiernos alrededor del mundo en materia como cancelación de vuelos argentina hace pocos minutos también acaba de cancelar todos los vuelos internacionales donde haya focos de coronavirus pero cuál es el procedimiento médico o esa barrera desde el punto de vista científico que se tiene que aplicar o que se está aplicando para tratar de controlar esta situación una palabra prevención y la prevención se da desde el punto de vista de lavarnos las manos de tratar de no acudir a lugares donde hay mucha gente donde nos podemos contagiar porque tenemos que recordar que el contagio se puede dar en los primeros 14 hasta 21 días están hablando ahora porque como les digo esta enfermedad es relativamente nueva recién se descubre en en wuján en china en diciembre y es recién marzo no conocemos mucho pero hay un proceso incubación de creemos que son 14 14 días que es lo normal con este tipo de virus es en el cual el paciente puede ser totalmente asintomático o sea no puedes presentar ningún tipo de fiebre ni nada y tener la enfermedad y la puede contagiar a todas las personas que estén a su alrededor no como puedes recuperar si es una de las preguntas si alguien tuviese coronavirus qué puede hacer o qué puede tomar para recuperarse lo primero digamos aislarlo aislarse pero clínicamente cuál es el procedimiento para recuperar a una persona que parece que padece de corona perfecto pues el procedimiento como todo virus esto va a pasar y si uno no está inmuno su preso va a pasar va a ser una enfermedad como cualquier un virus otro mantenerse hidratado si las fiebres llegan a ser muy altas pues si allí hay como le digo que acudir a su proveedor primario darle una llamada es lo ideal lo que recomienda el centro de enfermedades de control de enfermedades dar una llamada primero para ver si es algo que tiene que atenderse en un hospital en una clínica o si tiene que aislarse o si tiene que llevarse más allá monitorear si es una persona sana monitorearla ver que todo esté dentro de un contexto manejable si se sale de las manos y las fiebres son muy altas si el problema respiratorio es muy malo si no puede respirar pues ya tiene que levantar el teléfono y tratar de acudir y ahora doctor este otra pregunta hay mucha gente que ya está tomando vitamina c más de lo normal de que está tomando frutas cítricas que de una u otra forma de una u otra forma ayudan a elevar el sistema inmunológico de la persona cuáles son esos alimentos cuáles son esos medicamentos que usted recomendaría para la que las personas se arme en cuanto a su sistema inmunológico y tenga las defensas más altas para tratar de combatir un virus como el coronavirus bueno realmente lo que los estudios nosotros tratamos de hacer siempre basado con estudios y pues no hay definitivamente una u otra fruta que a uno le va a prevenir el coronavirus lo que sí como bien dices es tratar de tener un sistema inmunológico que esté más fuerte para eso hay que hidratarnos bien hay que comer comidas balanceadas los cítricos muy bien excelente la vitamina c es un antioxidante excelente para cualquier enfermedad pero no tratemos de pensar que si o me voy a tomar mil miligramos de vitamina c pues ya no me va a dar no no es así no funciona así lo que hay que tener es eso es tratar de llevar nuestra vida con la mayor normalidad no excedernos en el consumo de grasas no excedernos en comer demasiado tratar de estar siempre dentro de los lineamientos nutricionales que un ser humano necesita y evitar como le decimos siempre prevenir ese contagio es lo más importante y hay otra cosa que quisiera sacar a cotación no y a todas las personas que nos están viendo si bien es cierto tomar las precauciones necesarias todos los extremos son malos tampoco hay que entrar en pánico en en torno a esta situación y lo digo por lo siguiente hay muchas personas que confunden una gripe normal con el coronavirus o ahora que está en la palestra pública el coronavirus cualquier cosa es coronavirus y ahí están los amigos que son los jugleros que empiezan me duele la cabeza me duele la cabeza y le va a salir cáncer en el computador ahí ya tengo cáncer porque muchas personas y son así hay un caso en florida de un joven que pensó que tenía coronavirus y gastó más de cuatro mil dólares en un hospital tratando de despistar el coronavirus entonces hay que seguir los protocolos puestos por los diferentes medios y eso es lo que nosotros tratamos de abocar en este momento es que la gente se informe de fuentes fidelinas lo que estamos haciendo en este momento hay hay guiamientos claros que nos da el centro de control de enfermedades por ejemplo la utilización de las mascarillas ahora vemos que todo el mundo quiere utilizar mascarillas no bajo los lineamientos del cdc no es necesario la utilización de mascarillas a menos que uno esté enfermo o que cuide a un enfermo que no puede utilizar mascarillas y es lo mismo con la utilización de guantes no es necesario si mantenemos una higiene moderada no tiene que ser una higiene exagerada simplemente una higiene moderada de lavarnos las manos por 30 segundos entonces hay que hay que nosotros tratar de informarnos pero de fuentes fidelinas que nos den información verdadera no entrar en pánico tampoco les estamos diciendo que vamos a obviar que esto es un problema porque ya la organización mundial de la salud lo ha declarado como una pandemia pandemia significa que todo el mundo está envuelto por esta era de la globalización que nos comunicamos hoy estoy en atlanta mañana estoy en parís entonces todo esto tenemos que tomarlo en contexto pero por favor no entrar en pánico bien ya estamos llegando a la parte final doctor muchísimas gracias por haber compartido con nosotros algún mensaje final que le quiera dar a toda nuestra audiencia claro que sí primero mantener la calma seguir los lineamientos que dan las instituciones competentes para ello el cdc es la mejor porque es la que se encarga del control de todas las enfermedades de este país y leer muy minuciosamente lo que se puede y si no entendemos o no sabemos consulte usted clínica en todos los ciudades de eeuu hay clínicas clínicas hispanas que le pueden ayudar a darle los lineamientos para que no entremos ni en pánico ni lo tomemos muy a la información que les traemos en un pánico recuerde visitar triple w mundispanico puntocom usted va busca salud tenemos una sesión especial de coronavirus y en nuestro facebook también tenemos varios vídeos informativos en los cuales usted puede enterarse de las diferentes técnicas de cómo lavarse las manos qué es una cuarentena y todo lo que tiene que ver en torno al coronavirus que pasen una feliz tarde y recuerden que estamos a sólo un clic de la información